¡Suscríbete al canal! Te oigo Bueno Ahí está el hijo de verga Creo que me ha visto Ok Esto lo va a alejar No sé cómo ha llegado allá Pero definitivamente Ok, tenemos que Restablecer la energía del núcleo Que te dan por culo, o sea que también va a estar Hasta la verga Yo ya me lo veo venir Y por acá, ¿no? Por donde viene el puto alien No veo ni dónde está el puto alien Lo oigo Te oigo, chiquito ¿Dónde está, chiquito? Madre mía, ¿dónde está? Mira, mira, mira Viene ¿No se ha muerto? No se ha ido, madre mía Madre mía ¿Qué hijo de puta? ¡Lárgate! Basura Basura intergaláctica Ok, por aquí La verdad es que no me siento muy cómodo entrando por estos lugares Tú sí, amigo Creo que tampoco se siente muy cómodo Estiro la pata allá adentro Madre, lo que se arma aquí Tiene huevos Hay que hacer esto rápido Porque si no nos llega el alien Nos viola y ya está Por aquí anda, eh Cuidado Cuidado Por aquí anda el madafaka Tengo que regresar, creo Entonces No creo que se meta en este hoyito Pero hay que tener Mira, 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 mira Mira el hijo de puta ¿Dónde anda? ¿Dónde andas, carnal? Mira la cola Madre mía, lárgate ya Por favor Vamos a guardar rápidamente la partida Como les digo Siempre hay que aprovechar cuando podamos Madre mía ¡Lárgate! Gay Hay que guardar partida rápido Siempre que se pueda Sobre todo en este tipo de partes En donde el alien te puede agarrar de los huevos Y bien pinche rápido Bueno, mejor Mejor Me estoy quedando sin lanzallamas Eso es un problema Me da un poquillo de miedo Si les soy honesto Me da un poquillo Un poquillo de miedo Que vaya a salir Y esté el puto ahí esperándome Como siempre Mira, lo oigo al cabrón Lo oigo que va a salir Por el culo de alguien Yo hago esto Y me voy a la verga Madre mía El alien vendrá a ver Qué pedo, ¿no? O sea ¿Qué pasó a mi reactor? Este es mi trabajo Desactivar el reactor Es el trabajo del papá alien Que es este cabrón Que nos está persiguiendo ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Epa Eh, casi Y le den por culo Esas mierdas Madre, ¿dónde está? Cárgate Madre, me estoy quedando Sin Sin gasolina Sin flamas Pero mal pedo, ¿eh? Mal, mal pedo Puta, debió haber guardado Para ti de ahora que lo pienso Creo que hubiera sido una buena idea Que te den ¿Cómo cagan estas madres, no? Los chiquitos Los bebecitos Los bebecitos Sí, son bebés ¿Por qué me sale que hay tanto? ¿Será porque estoy en el puto nido, no? Yo me imagino Igual Madre mía ¡Lárgate! ¡Lárgate, puto! Me he quedado sin lanzallamas, raza No mames ¿Qué es esa cosa flotando? ¿Qué mierda es esto flotando? Que alguien me explique Qué verga Que alguien me explique Qué verga con esto Si quiero cambiar por esto ¿Qué verga con esto? Bueno, ya me voy Adiós, putos Pues un arma voladora Se ha glitchado el juego No sé qué mierda ha pasado ahí Qué pedo con el pinche arma voladora Y el papá alien Papá alien Está abajo del reactor La mamá alien está en el reactor central Y los hijitos Pues se están reproduciendo todavía O sea, se están reproduciendo Se están Se están haciendo todavía En su nidito de amor A ver si la mamá alien Nos ataca aquí arribita Ricardo Puedo destruir el nido Ripley, ya te has arriesgado demasiado por hoy Puedo activar Ricardo Sobrecargarlos para iniciar una furga en el reactor Destruiría toda esta partida Madre mía Solo digo que no me gustaría que murieras No digo que no lo hagas O sea, hazlo En efecto Hazlo Pero no quiero que te mueras De preferencia no te mueras Pues qué puto imbécil eres Vamos a matar a estos Ese ¿Quién más papi? Eh, ¿tú también quieres sexy? Oh, vienen dos sexys Tres sexys Boom Headshot Vengan sexys Papis chulos Tengo para todos Bueno, la verdad no Solamente tengo para este Pero Son todos, ¿no? Yo supongo Boom Listo Ahora sí papis chulos Vamos a guardar aquí partida Creo que este es de guardar, ¿no? No, puro pedo Este no es de guardado Ya me ha emocionado A ver, pues es que aquí me dice que es para acá Ajá Luego para acá Ajá Y me dice que es por aquí ¿Qué hago exactamente? ¿Será algo aquí? Sí Descarga Ni puta madre Sobrecarga A ver, L2 Y R2 Para abajo ¿Qué mierda ha hecho? Madre, no me le oculto aquí Nada más como preguntando Supongo que esta madre estará activando esto, ¿no? Sí No me acuerdo ni cómo es esto Ahí está Muy bien Es un poco estúpido el minijuego ese Si me preguntan Es un poquito estúpido Pero bueno Que me da igual A ver Madre mía Esto se mueve muy rápido Vamos, vamos, vamos Bien Sobrecarga el núcleo beta Puta madre Me traen como pinche chacha aquí De un lado para otro Sin ofender a las chachas evidentemente Pero Vaya Ustedes se entienden Esta mierda, ¿no? Núcleo beta Vamos Vamos a explotar a todos los putos aliens Let's go Será este ¿Y esto qué verga es? Para equilibrar los valores ¿Cómo que equilibrar los putos valores que te den? ¿Cómo? No entiendo esta mierda Le pico todo hasta que jale, ¿no? Bloqueado ¿Qué le he cagado? No entiendo ¿Qué significa eso de 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 los valores Nunca me había salido ese minijuego Ok 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 Rápido uno más Falta uno creo Madre mía Lo que se tarda en salir Ahí está Reestablece la corriente Del núcleo central Puta madre Ahora para el otro lado Otra vez ¿Por qué me sale que ¡Oh! Miren cabrones Hay que tener cuidado ¿Dónde está mi escopeta? Mis putas escopetas Ya verán Qué risa Me creían que solamente La mierda esa que me dieron Ok ¿Dónde? 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 ¿Qué tengo que hacer? Madre mía Esto va a explotar No sé qué mierda va a pasar aquí Pero Sin duda no será algo bueno ¿No? Será esta compu ¿No? Ah Vámonos Y ahora Inicia la purga Desde el control de rector Vete a la verga Pendejo Por todos pinches lados Me traen No mamen Ya cabrones Ya estuvo buena La pinche chingadera esta Ahí voy A toda velocidad A toda velocidad Esta madre está a punto De explotar Y yo Acá en mi pedo ¿Sabes lo que quiero? Salí de emergencia ¿Y ahora? Aquí, aquí, aquí No, no te cierres Puto Puta, no veo ni verga A ver Vengala A todas las bengalas Vengala No mames Para este pedo Nada más Para este pequeño Tramecillo Tramecillo ¿Ya se me gastó La bengala ¿Es en serio? Súbes una pinche escalera Se te gasta la bengala O sea que está a punto De explotar todo el mugrero En pocas palabras A ver Esto lo aventamos aquí Nada más para gusto ¿Qué mierda es esto? Inicia la purga Con ¿Cómo que? ¿Qué hago? Purga No sé qué mierda hice Pero purga ¿Y tú qué? Purga Agárrate bien Gilipollas Inicia la secuencia Inicia la secuencia De purga Motherfucker Pinches aliens Madre mía Madre mía No, 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 no Oh, oh Esto no está bien Desactivo una bengala Putos Para que se vayan A la verga ¿Qué verga hago? Los niveles energéticos De Sebastopol Corren peligro Todavía quedan algunos En la estación Mierda Lo siento Mato a Ricardo Típico A huevo Ricardo Pues lamento decirte Que estás a punto De morirte Ya que los aliens Pues, pues Los aliens Vuelve con Ricardo Supongo que los aliens Me vendrán persiguiendo O algo así, ¿no? Hay que tener cuidado Sobre todo porque El lanzallamas No tengo nada Espera Rip está pasando Algo raro ¿Tú crees? Necesito que vayas A enfermería Vamos La purga del reactor Está restableciendo Los sistemas de Sebastopol Las luces El tránsito Puede que incluso Comunicaciones Creo que es nuestra oportunidad Vete Vamos No creo que nos quede mucho Así, gilipollas ¿Y por qué no vas tú? Puto de mierda Que estás más cerca ¿Cuál es? Ve al centro médico ¿Cuál es el del centro médico? Solomons No existe Puta madre, güey No sé cuál es el del centro médico Vale verga esto Esquimetower Service ¿Cuál de todos es? A ver, este no puede ser Llama al tránsito Vamos a guardar partida Pero entonces ¿Cuál es? No mamen Solo un chingo Ni que me hubiera aprendido Cuál era cuál No mamen Vale pito este pedo Este es A Sistekspire Solomon's Habitation Tower Y La torre de Chimet De Chimet A ver, voy a llamar a todos Y ahí el que El que sea Pues ya me dirán Ah, no puedo llamar a todos Este tampoco Ojalá Establecer la corriente Madre, espero que sea este Porque A ver Estación de tránsito Ingeniería Es que dice Ve al médico San Cristóbal Pues sí, puto Pero más que Evidentemente No tengo ni puta idea De dónde está eso Y no nada más Hay un elevador Entonces que Esperemos que le haya atinado Ando en la mierda Sin esta madre No me gusta Pero bueno Ya que A ver Sí, ok Dice torre de medicina Entonces algo Algo debe de estar bien ahí ¿No? Bueno A ver Vamos para allá Raza Qué pinche intenso Se está poniendo el juego Ya vimos que hay Más de un alien Lo que encontramos Durante todo el juego En Sebastopol En la estación Que nos venían persiguiendo Que matamos Seguramente Solamente Era el principio El principio Del caos Alienígena El principio De las familias Alienígenas Eso era Lo que vimos Nosotros Nada más Que eso Nada más Que eso Nada más Que eso Bueno Vamos a seguirle No quiero ir al Pinche centro médico Porque yo recuerdo Que el centro médico Está hecho una mierda Aguantame un momento Espérame un momento Automáticos para llamarla Cuando se abrieron Las comunicaciones Hay que llegar hasta ella ¿Está aterrizando? No Pero se mantiene En una posición cercana Ve a la plataforma De ambulancias Los transbordadores Son para cercanías Pero deberían llegar Vale Me encuentro Me encuentro una ambulancia En cercanías Bueno de cercanías Lo que no sé Es que si los aliens Me están persiguiendo No Porque la manera De jugar Sería diferente Pero bueno Voy a llegar ahí Ok Esto ya lo podemos abrir Soldador iónico Pues dijo que aún Quedaban algunos Aquí en esta mierda ¿No? En la estación De Sebastopol Entonces supongo Que los aliens Pues sí que Sí que me están persiguiendo Más elevadores Por si fuera poco Tenemos que ir a la planta De primeros auxilios Bueno Y pensar Yo siempre Tuve el pensamiento De que este juego Se iba a tratar Únicamente Única y exclusivamente De un alien Pero no Me mintieron Los pinches programadores Bueno no los programadores Los que estaban anunciando El pinche juego Yo las que vi Decía Es un alien puto Y esto no es un alien Putos Pero bueno No me quejo Está muy bueno El juego la verdad Yo creo que hay que ver Las películas Para entenderle El juego un poquito Creo que ese sería El único Inconveniente A ver Lo que me preocupa Es que Existe la posibilidad De que el alien Me salga La cual no sé Pero me preocupa De todas maneras Me gustaría tener Un poco de gasolina O lo que sea Madre mía Que creepy está esto Que te den por culo A ti Puto monstruo Que se muere Puto Puto persona A la verga Bueno Ya sabemos que El alien no es el único problema A ver cabrón No te acerques En serio Que puto Verga Le di una pinche Verga Me va a matar Estoy muerto El alien está ahí al lado Culero No estoy muerto Estoy muerto Porque el alien cayó al lado Bueno Es bueno saber Que el alien Aparece también Que mierda Que aparezca también Pero bueno Es bueno saberlo Yo no tenía Ni puta idea Pero bueno Ya está Eso es lo que quería saber Si el alien apareció O no aparecía Veo un despegue En mi terminal Marlou ya se ha ido En un transbordador Wax ha dejado Esto hecho polvo Ok pues esto Hay que hacerlo Despacito Porque arma magnética Todavía me queda Una bala Y tal Pero supongo yo Que si uso El arma magnética Para llamar la atención Del alien Así que no creo Que sea una buena idea Sobre todo Porque no tengo Es que esta madre Me ve De plano Vámonos de aquí Antes de que el alien Nos aparezca Puta madre Con cuidado Hijo de la gran puta No tengo ni puta idea Creo que es para acá De hecho esto Ya lo habíamos pasado ¿No? Era donde Que hicimos aquí Ya lo habíamos pasado Estoy 100% seguro Que ya lo habíamos pasado Solo que no me acuerdo Solo que no me acuerdo Que hicimos Aquí hay una computadora Aquí agarramos El botiquín Para salvar a Taylor Sí, sí, sí Ya me acuerdo Ya lo recuerdo También me gustaría Aquí hubiera algo Para guardar De jodido ¿Dónde mierda ha caído? ¿Dónde mierda ha caído? Madre mía Madre mía Quiero hacer una solución De esta mierda Y no puedo Mientras el alien Aquí me anda jodiendo Pues yo aprovecho Creo que el alien Sigue aquí ¿No? Tengo entendido Que sigue aquí El cabrón este Es que no se ha oído Tampoco que se vaya Entonces para el otro lado Sí, aquí me acuerdo Que aquí arriba Se escondía El hijo de la mierda Se veía nada más La saliva Y el muy Hijo de puta Te salía de arriba Que aquí es justamente Cuando vi este punto de guardado Vine corriendo Hacia él Y el puto alien Me salió de arriba Ya está Sí, sí, sí Ya me acuerdo Aparte aquí Batallé un poquillo También en esta parte ¿Qué tengo que hacer? No No tengo Muy claro Ok, para acá Acá es donde están Las ambulancias Y todo eso Me preguntó ¿Cómo serán las ambulancias Aquí en el espacio? ¿Nas navecitas? ¿O qué verga? ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Y eso es donde verga lo voy a encontrar Un poco complicado eso, ¿no? A ver, aquí ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es este cuartito? Lo que pasa La línea anda por aquí Pero Yo lo que quiero saber es ¿Dónde mierda estará esa mejora? Definitivamente Porque no Pongo que será afuera, ¿no? Vaya, que no será aquí Madre mía Será acá enfrente, ¿no? Tal vez Porque enfrente nunca hemos Ido No Encuentra El sistema ha sido reiniciado Hasta la purga del reactor Encuentra la ambulancia de urgencias Lo que pasa es que aquí Evidentemente El problema El problema es El problema es Tendrá que ver algo esto, ¿no? Eso es para sacar al robot Pregunto ¿Dónde estará esa mierda? La mejora Tendrá que estar aquí adentro, ¿no? Yo creo No sé No sé Se me hace medio raro Que esté en otro lado Dispositivo no válido A ver, hay que checar aquí bien las cosillas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La placa ¿Esta mierda qué es? A ver, usar Aquí está Muy bien Sí, ya decía yo que tenía que estar aquí Encuentra Si mejor es sintetizador Bueno Sintonizador Perdón Perdón Piratea la puerta Esta estará más difícil todavía O sea que Tendrán más Dígitos Tendrá que ser más ¿Dónde está la mierda? Pero no me llega la señal De ningún lado No me llega la Mira, mira, mira Es difícil Qué difícil, ¿no? No, le fallé ¿Cómo es posible eso? Madre mía Ahí está Qué difícil Están las de tres, güey No mames Bien poquillo tiempo Y un chingo Las coordenadas ya están En el sistema Dale al panel ¿Qué vas a hacer tú? Verga ¿Qué es esto, güey? Tengo miedo Tengo miedo No quiero hacer esto No sé qué es Pero no quiero hacerlo Definitivamente ¿Es una ambulancia esto? ¿Qué pedo? Sí, sí, sí Que es una ambulancia Madre mía Qué bonito se ve esto Qué chingón se ve, raza La verdad A ver, supongo que será Una coche sin esto, ¿no? O algo Bueno A ver, qué pedo O sea Creo que es una ambulancia Eso que hemos agarrado ¿No? Supongo Ok Qué verga ¿Por qué me sale esto? No entiendo Me salen putas pistolas voladoras ¿Serán balas? ¿O qué mierda? Es que es el arma magnética Pero me salen En todo Bueno, no duró mucho Definitivamente A ver ¿Qué tenemos que hacer? Explore la Nisidora Ah, esta es la Nisidora La nave Vamos a salir con mamás Ya que también aquí hay aliens Reactivo a los sistemas De la Nisidora Nisidora Lo que no me gusta mucho Es que está un poco oscurito No es que le tenga miedo A la oscuridad ni nada Pero no me gusta No me da buena Madre mía Es en serio Bueno, se está abriendo No me da muy buena espina Ok Computa Vamos a ver qué dicen Estas computadoras Tenemos Señal detectada Marlow Hayes dice que acaba De recibir una señal Tengo a Leways Intentando descifrarla Podría ser la Nostromo La Nostromo Perdón Te pasas por aquí Le echas un vistazo Después tenemos Informe técnico 2410-2137 Marlow He estado arreglando Los motores Subluz Que ya había Que ya iba haciendo hora La nave Hace cada ruido Que no sé cómo No se ha caído a pedazos Durante el último viaje De momento Aguantará Pero vamos a tener Que arreglarla De cabo a rabo Y no solo Los sistemas principales Si seguimos machacándola Como hasta ahorita Vamos a ser la única Tripulación de salvamento Viajando Viajando a dedo Por el espacio profundo No va a salir Nada barato Así que espero Que tengas razón Con lo de la baliza Creo que es nuestra Última oportunidad Para ganar algo de dinero En fin He tenido que cambiar El código de la puerta Este es el nuevo 4510 Vamos a anotarlo Que a lo mejor Lo vamos a necesitar Hasta el siguiente episodio Pero bueno Yo lo juego el mismo día Ya está Hay un error aquí Dice Nos acercamos a la Sebastopol Estamos fuera de Sebastopol Marlow y Foster Se levantaron los Los primeros Ella tenía muy mala cara Mix y yo Estábamos a punto De tomar un transbordador A la estación En fin Está claro que Esto infringe Los protocolos de cuarentena ¿No? Es la nave de Marlow Ella es una mujer Las cosas se pusieron Muy tensas Y Mix acabó Con la nariz rota Así que no sé Igual los doctores Dicen que no pasa nada Y todo vuelve a la normalidad Pero si nos descubren Cuando subamos a bordo Yo no quiero saber nada Marlow no me paga lo suficiente Como para aguantar historias Bueno A ver Esta es la nave De la mamá De nuestro personaje Yo me supongo Este es el código Aquí lo vamos a necesitar Quedamos que era 4510 4510 Y tenemos que activar esto Pero gente Yo creo que le voy a ir dejando Aquí al video Ya supongo Que nos vamos acercando Bastante al final Espero que les haya gustado El video Si fue así Por favor Regalenme un like Suscríbanse a mi canal Si no se han suscrito Que es gratis Raza Para más material Como este Recuerden que La mejor manera De apoyarme Es compartiendo este video Compartiendo lo que llevamos De la campaña La cual la pueden encontrar En listas de reproducción Del canal Tanto esta Como muchas más También les voy a dejar Por ahí El link de donaciones Por si quieren apoyarme Y ayudarme con eso Los invito a que se unan A mis redes sociales Me den like en Facebook Me sigan en Twitter Y en Twitch Los links se los dejo Por ahí abajo También en la descripción Y yo los veo pasado mañana En el siguiente episodio De Alien Isolation Cuídense mucho gente Yo fui Sysby Siren Un abrazo Bye